Hola, ella es Ali y el es Poyito y aquí estamos en una nueva experiencia Vibra y en esta oportunidad quiero contarles que estamos en un lugar rosado, muy rosado. Claro que sí, porque lo fuimos a Son Rosado Café, es un café ubicado en la 118.15 al que podemos ir acompañadas de nuestros novios, con nuestras amigas, un plan súper chévere de brunch. De entradita hay unas mesitas especiales, un ambiente totalmente diferente, hasta un caballito donde Ali se montó y ustedes también se pueden montar. Unicornio. Mejor dicho, para compartir. ¿Y qué me dicen? Tiene que llevar ese celular cargado para esas fotos, ¿no? Es un lugar completamente instagrameable, cada espacio tiene como una temática, corazones, una silla con unas alitas de ángel, las mesas tienen flores, fondos de flores, todo. Es un lugar increíble al que definitivamente tenemos que subir una foto en cualquier lugar. Probamos además una hamburguesa deliciosa que tiene un contraste como de dulcecito. Ay, estaba delicioso. Pero deliciosa. Y los waffles. Ah, los de Ali. Waffles con chocolate, o sea, de verdad, hay un montón de cosas por probar en la carta de este bro. ¿Y la malteada? Ay, sí, y el cóctel. Y el cóctel. No, tienen que ustedes ir y probar eso, pero Ali también se escapó y se fue al baño. ¿El baño es así de rosado? El baño, todo rosado, desde el camino, la entrada, es un lugar rosado como en peluche, tiene un espejo para que te tomes fotos, adentro también hay un espejo en forma de corazón con flores, o sea, es un lugar que te tienes sí o sí que tomar fotos. Así que todo el lugar está perfecto para ustedes compartir, tomarse fotos, comer delicioso y pasar un rato inolvidable. Por eso, son rosado café, entró en nuestro listado de experiencias. Vibra. Vibra. Vibra.